Hola, bienvenido. Bienvenidas y bienvenidos de nuevo a su programa Voz es Diversidad Sexual. Recuerden que estamos siendo sintonizados a través del canal de Morelos, del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Hoy tenemos un programa que a mí en lo personal me da muchísimo gusto porque es un esfuerzo de muchos años y que ha repercutido a nivel estatal y a nivel internacional. Contamos hoy con la presencia de Marta Mata. Marta, muy bienvenida. Coordinadora de Administración en la Escuela Cetlalic. Francisco Lagunas, Coordinador de Promoción. Bienvenidos, bienvenida. Muchas gracias. Iniciemos con el tema de hoy, Marta. Por favor, que es, bueno, una larga trayectoria de Cetlalic. ¿Cómo nace Cetlalic y en qué año sucede? Bueno, surge como un proyecto de buscar fondos para ayudar al movimiento de liberación en El Salvador. Obviamente no se podía hablar mucho de esto porque, pues, las condiciones políticas no había tanta apertura. Y entonces se pensó en una escuela de español que era el momento ideal en 1987 para poder ser una vinculación entre activistas de Estados Unidos que iban hacia Centroamérica como voluntarios. Entonces, Cetlalic se crea con esa intención de ser un puente entre Estados Unidos, México y Centroamérica. ¿Esta es una escuela para extranjeros, para personas que vienen a aprender español? Sí, ese es el objetivo principal. Pero es más allá que simplemente estudiar el español como lengua, ¿no? También en los primeros años de Cetlalic se ve la necesidad de siempre incluir la parte política como proyecto, ¿no? No como escuela, sino como un proyecto. Entonces se adapta y se adopta la filosofía de Paulo Freire. Y a partir de allí nos damos cuenta que una lengua no solamente se puede enseñar desde la parte cultural. Siempre tenemos que ir hacia algo más y eso es conocer la realidad. Y en este contexto, ¿cómo es que nace este programa LGBTQ? Esa es una historia muy bonita porque yo tengo 18 años trabajando en Cetlalic. Y Jorge Torres, que fue uno de los fundadores de esta escuela, dice, nos contaba que él en una clase de gramática empezó a conjugar el verbo amar. Y entonces decía, pues, Marta ama a Jorge. Bien. Y una estudiante dijo, Anita ama a Lulu. No, 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 eso no puede ser. Marta ama a Jorge, sí, pero Lulu Anita no. La quiere, es buena amiga, pero amar no. Y dice, ahí yo me di cuenta lo que tanto decía Freire. Muchas veces el español no nos damos cuenta y es también, pues, muy machista. Y entonces él empieza a cuestionarse y por qué tenemos que seguir aprendiendo así. Porque no es una forma de que empecemos a incluir a otros y a otras. Entonces él empieza con esa lucha de, es un testimonio, lo oímos muchas veces en la escuela, pero ahora, pues, es una leyenda, ¿no? Porque, pues, Jorge falleció hace un par de meses. Sin embargo, nos deja toda una enseñanza para poder ser más allá que una escuela de español, pues, es una experiencia diferente. Francisco, ¿y en qué consiste este programa y cuántos años lleva de haberse ido creado? El programa LGBT inició en 1993, por lo que en este año 2018 está cumpliendo 25 años de haberse iniciado. Y el motivo principal del origen, pues, fue darle al programa LGBT, darle este enfoque más en la parte de la diversidad sexual que existe, que también en la lengua de alguna manera es un tanto machista y culturalmente, ¿no? Nos encontramos en una cultura muy, muy machista. Entonces parte de la idea de tomar también esa forma de cómo ha ido cambiando la forma de percibir la sexualidad, el género y toda esta idea que, pues, hay lugares que es más avanzado, más progresista. También aquí se intentó porque, bueno, por muchos años sabemos que Cuernavaca ha sido también, por muchas maneras, una ciudad muy progresista. Francisco, te pediré en el siguiente bloque que agregues un poco más las diferencias sobre este programa y los otros de la escuela. Mientras tanto, antes de anunciar el primer corte, les recordamos que pueden llamar al teléfono 243-6200, extensión 184. Regresamos. Gracias por continuar con nuestro programa. Les recordamos nuestras redes sociales, Facebook, Voces, Twitter, arroba Voces, el portal de internet www.imryt.org. Y continuemos con lo que estábamos conversando, Francisco y Marta. Francisco, nos ibas a hablar de la, de en qué consiste, bueno, ibas a ampliar en qué consiste este programa LGBTQ. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cuáles son los detalles? Bueno, en general, en Setlali, bueno, participan gente de diversas edades. Bueno, preferencias sexuales. Y, bueno, tenemos estudiantes con características de orientación, sexualidad a lo largo del año. La diferencia con el programa LGBT, que tenemos dos. Uno en lo que es el invierno, que son por dos semanas, y otro en el verano, que son por tres semanas. Es la, las actividades que tenemos, ya que con diversas organizaciones que hay aquí en Cuernavaca. Tenemos visitas, charlas, testimonios también de lo que hacen o trabajan estas organizaciones o grupos o personas para mantener a la comunidad LGBTQ aquí en Cuernavaca. Y con esta participación de los estudiantes, mostrarles lo que se está haciendo aquí en particular en Cuernavaca. Claro. Marta, yo creo que es importante mencionar que este, que Setlali recibe a personas que vienen principalmente de Estados Unidos. Y estas personas que vienen a este programa son personas de la diversidad sexual y que además están una temporada larga, no es una temporada breve. Y creo que hasta donde sea, se hospedan en casas de personas que viven en el estado. Sí, así es. ¿Nos puedes ampliar esa información, por favor? Sí, este, pues durante estos 25 años ha sido también un proceso de sensibilización, pues para todos. Porque muchas de nuestras familias que recibían estudiantes, pues no tenían, no éramos sensibles muchas veces a las palabras que usamos para referirnos a diversas personas. Y entonces, hemos, se vio la necesidad de que también como familias o personal teníamos que capacitarnos y sensibilizarnos a ese tipo de información, pues que queremos transformar, ¿no? Porque muchas veces utilizábamos lenguaje agresivo o que ofendía finalmente y no nos dábamos cuenta porque culturalmente para nosotros era algo normal decirles, este, maricón, ¿no? O jotito y nos dimos cuenta que era una agresión, ¿no? Entonces, todos, todos quienes entramos a Setlalic a trabajar, tenemos tanto, sobre todo en las temporadas bajas, este, talleres que nos quitan las telarañas de la cabeza, ¿no? Por ejemplo, sobre homofobia, tenemos encuentros también con las mismas, los mismos activistas de aquí de Morelos que nos hablan de sus, pues sus testimonios de lucha. Porque ahora es muy fácil comentar la diversidad y ya escuchamos mucho, pero hace 20 años no era posible. Y sobre esa sensibilización, cuando nos comenta una amiga, un activista, nos dice, es que yo fui de los que teníamos que huir por las razias y por la discriminación y por los arrestos que nos hacían. Ahora ya no vivimos eso y esta parte, es un proceso que llevamos 25 años y eso no se crea de la noche a la mañana. Cambiar el chip del lenguaje sobre todo, este, es un proceso a veces lento y a veces amargo porque, les comento, sin querer hemos podido ofender y tenemos que transformar. Y ahora lo que tratamos de hacer es ser personas que desde el sentimiento y desde el conocimiento podamos ser incluyentes y no tomarlo como una moda porque ahora ya se habla, ¿verdad? Ya, ay, sí, ya, yo soy incluyente y en el fondo nuestro corazón y nuestra mente no ha cambiado y seguimos discriminando. Entonces, es un proceso muy largo que todas las familias hemos tenido y ya nos ha dado muy buenos resultados porque ya no vemos si está de moda o está bien. No, ya somos gente sensible al otro porque nos hemos puesto en el lugar de ellos. Nos hemos querido sentir también como, este, vivieron esa etapa de discriminación, de, porque tú eres diferente, no entras aquí, ¿no? Claro, las personas que vienen a visitarnos aprenden cómo se desarrolla esta vida que es a veces muy complicada para las personas de la diversidad sexual en donde se sirve, perdón, se vive una violencia verbal y física y en muchas ocasiones hasta la muerte. Entonces, hay un intercambio ahí de, este, cultural entre la experiencia de las personas que vienen de fuera y los de acá. ¿Qué resultados han tenido en ese sentido? Pues, muchos porque además de la sensibilización, hemos podido transformar nuestro entorno y hemos creado un espacio seguro también por muchos años, ya no es reciente, ¿no? Llegar activistas de otros países, sí, principalmente Estados Unidos, Canadá, Europa o Europa, nos, les hacen sentir bien en casa, como en su, o sea, como realmente ellos quieren sentirse en el mundo, ¿no? No, no nada más en Zetlalic, sino en el mundo. Y personalmente, cada una de nosotros hemos tenido experiencias de vida que nos han compartido, que nos han marcado el corazón, ¿no? Como personas que han venido con SIDA y nos lo dicen y, por ejemplo, una familia decía, es que yo nunca me imaginé que iba a tener un ángel en mi casa. Me ha transformado y esa transformación es a la que yo creo que eso es una gran ganancia y que no se logra con dinero ni solamente viviéndolo podemos transformarlo. Claro. Francisco, por favor, los datos de la escuela, por favor, que los puedes mencionar, ¿cómo pueden ponerse en contacto con ustedes? Claro que sí. El correo electrónico de la escuela es infor, con R al final, porque usualmente es info en muchos correos, pero en este caso es infor, arroba, Zetlalic, con C, C, E, T, L, A, L, I, C, punto, O, R, G, punto, M, X. Ese es nuestro correo y cualquier información ahí pueden buscarnos. Los tienen aquí en pantalla. Por favor, les pedimos que lo consulten. Regresamos en un momento. Gracias por continuar con su programa Voz Es con el tema de programa educativo y cultural LGBTQ de la escuela Cetlalic, escuela preespañol. Permítanme darles algunos datos muy importantes para contactar a la escuela. Es calle del Artista 110, Colonia La Pradera, en Cuernavaca, en Morelos. El teléfono es 777-313-6247, 777-317-0850. Gracias. Estos son los datos de la escuela. Son teléfonos fijos. Francisco, nos estabas comentando, perdón, cómo son las diferencias entre el programa que es el corriente, el de siempre, con este regular. Sí, tenemos el programa regular y lo que es el programa LGBTQ. Usualmente los estudiantes llegan en un sábado y es como el día en que se transportan. Llegan a Ciudad de México usualmente o llegan a Cuernavaca. Y previamente a eso, pues obviamente hay un proceso de información. Les enviamos los datos de su familia, dónde van a estar, recomendaciones para llegar y cosas muy generales sobre Cuernavaca. Perdón, Francisco, especificar su familia, ¿te refieres a la familia a la que van a llegar? Su homestay, su familia anfitriona, que bueno, han colaborado con nosotros desde hace ya muchísimos años. Entonces, pues todas estas familias, pues son friendly hacia la comunidad LGBTQ. Entonces, pues no tenemos ningún problema de cuestión de discriminación ni nada de eso. ¿Y de qué estados vienen principalmente? Generalmente hemos visto que, bueno, vienen de las costas, lo que es el área de la ciudad de Nueva York, toda la costa este, de la parte norte, y la costa oeste, lo que es California, Oregon y Washington. Son las áreas que tenemos más estudiantes de estos programas. A veces hay uno que otro de otros lugares más centrales de Estados Unidos. Y después, bueno, empezamos el programa y tenemos recorridos en el centro, lo que llamamos un city tour, las clases de español, usualmente todos los días de la semana. Y en las tardes es donde tenemos las visitas, las charlas, los testimonios con los activistas que han colaborado también con nosotros. Así que, bueno, pues, poco a poco su trabajo ha quedado, pues es parte también de la comunidad LGBTQ. Y también, en lo que es el programa del verano, pues vamos a la marcha de la Ciudad de México. Y, pues bueno, estas actividades que hay, pues son parte de demostrar cómo es la comunidad LGBTQ aquí en Cuernavaca. Y, principalmente, ¿qué nivel educativo tienen los estudiantes que vienen? Generalmente, nuestros estudiantes, bueno, ya tienen un grado universitario. Y la mayoría, por no decir todas, todos son activistas en sus ciudades, en sus comunidades. En sus universidades. Y, pues también, en algunos casos, cuando han sido profesoras, profesores, trabajan estos temas. Entonces, son parte también de lo que ellos mismos quieren aprender para conocer más sobre otras partes culturales, en caso de México en particular. Marta, y tú que mencionabas el aspecto del aprendizaje y del intercambio político, mencionaste a Paulo Freire, en quién más se sustentan para esto, en qué consiste este intercambio. Pues nuestra metodología nos lleva a Paulo Freire y con Paulo Freire vamos a muchos lados. Pero, básicamente, también es una sensibilización política. Y el decir de la realidad, mostrar la realidad, nos lleva, pues, por caminos diversos también. Desde la parte conservadora, política conservadora, pues, hasta la progresista, como es el zapatismo, ¿no? Y eso nos, eso ha también mostrado mucho interés en los estudiantes extranjeros, en el discurso de los zapatistas, empezar a escuchar, a nombrar a los otros, ¿no? Los otros, los otras, nosotras, o los otroas. Y dicen, ¿por qué en español dicen eso, no? Y entonces, pues, la práctica del español nos, la enseñanza, pues, del español nos lleva a diversas, diversas formas de aprendizaje, ¿no? Político, social y cultural. Las y los estudiantes vienen por un periodo de algunos meses, ¿no? Depende. Muchos vienen, el programa básico es de tres semanas. Y hay estudiantes que sí se quedan hasta tres o cuatro semanas. Creo que hasta haciendo voluntariados, ¿verdad? Hacen voluntariados. Y a veces solamente somos puentes, como el Centro Tlahuica de Lenguas e Intercambio Cultural lleva conexiones diversas. A veces solamente somos puentes, somos la parte formativa para que después un voluntario incursione en algo ya más particular, ¿no? Claro, ¿y qué tal el resultado en cuanto al idioma del aprendizaje al español? Pues, es difícil. Para ellos sí es una lucha, pero sus necesidades de comunicación en el extranjero, como hay tantos mexicanos, sobre todo en Estados Unidos, hace que ellos quieran estudiar, que necesiten aprender para su trabajo colectivo, solidario o de enseñanza, ¿no? Muchas maestras traen a sus estudiantes a aprender. Y en Estados Unidos, que hay muchos departamentos en las universidades, ya como LGTB, pues, les interesa mucho conocer la realidad aquí, ¿no? Marta, Francisco, estamos a punto de terminar el programa. Yo sé que faltaron cosas que mencionar. Creo que tú querías dar un mensaje para concluir. Y estamos terminando. Sí, bueno. Treinta segundos. Pues, son treinta y un años de mucho trabajo. Y aún así hemos sentido una necesidad de ampliar nuestro trabajo. Y creamos otra escuela, Centro Internacional de Lenguas, Arte y Cultura, que es como la hijita de Zetlalic o el hijito de Zetlalic o el hijitoa de Zetlalic, porque aquí también ya queremos ampliarlo también a la comunidad mexicana, ¿no? Sí. En cuanto a la cultura y el arte. ¿Sería el mismo teléfono que di? Sí, Zilac Freire. Y dinos un número de teléfono que se contacten para esta escuela, para esta hijita. Es el 136247, es de Zilac, Zilac Freire, y si no, la página electrónica. Perfecto, la que ya aparecerá aquí. Bueno, me despido, Marta, muchísimas gracias. Francisco, también. También extrañamos en este momento mucho a Jorge, Jorge Torres. Sí, está feliz. Un beso, un abrazo. Sí, que estén muy bien. Nos despedimos, nos vemos a la próxima. Muchas gracias. 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 Gracias.